¡Gol! Tres Toca para Nayeli Pérez Y el árbitro está El árbitro está diciendo ¡Penalty! Un momento Ahí está Y metió la mano Dania Rivera En el tórax En el hombro Diana Estefanía Pidiendo que nadie se meta Al césped del área Ahí viene el impacto ¡Pierna zurda! ¡Tiro! ¡Gol! Ahí está el empate El equipo de Puebla Hace el empate En este partido